Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos, el Dios de la historia. La elección de Salomón es de Dios, y su obra será edificar el templo, un santuario para Dios. Siendo así, hay que meterse, Salomón, con determinación y disposición. David le entregó los planes. Y aunque el texto español en versículo 12 de 1 Crónicas 28 dice, tenía en mente, el hebreo original es que tenía por el Espíritu. Lo veremos. Versículo 12, versículo 12 de capítulo 28. Y el plano de todo lo que tenía en mente, pero debe ser lo que tenía por el Espíritu, para los atrios de la casa del Señor y para todas las cámaras alrededor, para los almacenes de la casa de Dios y para los almacenes de las cosas consagradas. John Wesley comenta, todos los detalles del tabernáculo construido por Moisés le fueron dados por el Espíritu de Dios. Y no debemos creer que Dios será menos cuidadoso y exacto al edificar esta obra más gloriosa y perdurable que el tabernáculo en el desierto. Todo esto, parece, le fue dado por escrito, probablemente por el ministerio de un ángel. El templo tenía que ser una cosa sagrada, un tipo de Cristo de su iglesia y del cielo. Por eso, no puede ser planeado por el invento del hombre, sino por la institución divina. Cristo, el verdadero templo, la iglesia, el evangelio, todos son formulados por el concilio divino, antes de la fundación del mundo. Acabo de citar a John Wesley. Así, la arquitectura ya fue completa. Incluso los atrios y los tesorerías. También le entregó a Salomón todo lo que fue organizado por los sacerdotes y los levitas, junto con todos los muebles y utensilios. Parece que dio oro y plata pesados precisamente para cada artículo. En versículo 19, asegura lo que tenemos en versículo 12, que todo fue ordenado por el Espíritu de Dios. La seguridad, el ánimo, el esfuerzo, el valor, todo viene por la promesa que Dios estará presente con él, desde el principio hasta el fin. Es también lo mismo para nosotros hoy en día. David garantiza a Salomón también la cooperación de los sacerdotes y levitas, expertos voluntarios y los príncipes de Israel, junto con toda la nación. Buenas tardes, amigos. Estamos en la historia de David. Terminando esta historia y empezando pronto con la historia de Salomón. David está hablando con su hijo sobre la obra más importante que tiene que hacer, que es edificar un templo maravilloso, que en su día era una maravilla en todo el mundo. Todos hablaban de la grandeza del templo de Salomón, aunque el arquitecto fue Dios. Él se encargó con cada detalle y David lo tenía y lo entregó a su hijo. Dios soberano es el Dios de toda la historia de este planeta. Y él está encargado con los asuntos que nos está pasando en el día de hoy. Además, él está inmensamente involucrado con la historia de una pequeña tierra en el Medio Oriente. Está otra vez en las noticias. Lo que está pasando con Israel en nuestros días sigue siendo la nación que Dios está levantando de nuevo. No ha llegado a la perfección que Dios tiene para ella en el futuro. Pero nosotros estamos estudiando esta historia porque Dios está muy involucrado con ella. Estamos familiarizándonos con personas, con costumbres, con, sí, la historia, la geografía también, para que entendamos mejor lo que Dios está haciendo en la tierra hoy en día. Estamos desarrollando un concepto de Dios. Queremos conocer al Dios como la Biblia le presenta. No según una imaginación que podamos tener nosotros, ni por alguna experiencia que nos podría hasta engañar. No, no. Nosotros vamos a estar fijándonos en la palabra escrita, en lo que es 100% bíblico. Y este es el propósito de nuestro estudio. Estamos aprendiendo cómo Dios opera los caminos, la manera en que Dios funciona, tan diferente que aprendemos de los hombres. Tenemos que tener nuestro espíritu, nuestro corazón abierto para recibir a Dios y su palabra y al mismo tiempo aprender sus caminos. No podamos nosotros entenderlo humanamente. El Espíritu de Dios nos tiene que enseñar. Entonces, estamos y hemos llegado, estuve citando de 1 de Crónicas 28, hace un minuto, en versículo 12, y decía también en versículo 19, no lo leí, dice, todo esto dijo David, David, me fue trazado por mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles del diseño. Fíjate. Dios se encargó con este templo. Él es el arquitecto. Y Salomón tiene que seguir el plan que David le entrega. En el último capítulo de 1 de Crónicas 29, David habla a todos sobre Salomón y el templo, inspirado por el Espíritu Santo, porque estamos en la palabra inspirada de Dios. Hombres santos hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto nos dice en el Nuevo Testamento. Y él nos habla hoy de su Hijo glorioso, aún en el Antiguo Testamento. está hablando de la historia más gloriosa de Israel y anuncia hacia el milenio, futuro para nosotros aún. Pero estamos en el estudio del plan eterno de Dios. Cuando el Hijo de David, según la carne, volverá al mundo a reinar. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Jesús, que volverá un día. Él fue llamado el Hijo de David, porque según la carne, él venía de este linaje. Salomón es el hijo de Dios para representarle. Su mismo nombre significa apacible, o sea, rey de paz. Como vemos a otro representante en el libro de Génesis, que se llamaba Melquisedec, el rey de Salem, rey de paz. Tenemos así dos ejemplos, uno en Génesis y ahora aquí, que son sombras de lo porvenir, personas que representaba el rey de paz, que va a venir al mundo otra vez. Solamente puede ser Salomón que toma este lugar en el plan de Dios. Y él está ahí para corresponder con el único Hijo de Dios. Fíjate bien, la obra grande, la obra grande que tiene que hacer Salomón. La obra es grande. Capítulo 29 de 1 de Crónicas, el primer versículo. La obra es grande porque el templo no es para hombre, sino para el Señor Dios. Estamos en ello y vamos a estudiarlo. Seguimos adelante en versículos 2 hasta 5, quizá lo leeremos, con toda su habilidad de provisto para la casa de mi Dios. Está hablando David. El oro para las cosas de oro, la plata para las cosas de plata, el bronce para las cosas de bronce, el hierro para las cosas del hierro, la madera para las cosas de madera, también piedras de onice, piedras de engaste, piedras de antimonio, piedras de varios colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de alabastro en abundancia. Y además, en mi amor por la casa de mi Dios. Esa era una obra de amor para David. El tesoro que tengo de oro y de plata, la doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que ya he provisto para la santa casa. Es decir, tres mil talentos de oro, del oro de ofil, y siete mil talentos de plata acrisolada para revestir las paredes de los edificios. De oro, para las cosas de oro y la plata, para las cosas de la plata. Es decir, para toda la obra hecha por los artesanos. ¿Quién, pues, está dispuesto a dar su ofrenda hoy al Señor? David mete todas las fuerzas de toda la vida a una obra que merecía la fuerza. Tomaba Jerusalén para eso. Recuerda que David ha funcionado adelantando el reino de Dios. Él es una persona que conoce las Escrituras, lo dice bien en los Salmos, especialmente Salmo 119. Muy metido en la palabra. Lo conoce lo que es el plan de Dios. Y por eso él tomaba Jerusalén cuando estuvo en la mano de los enemigos y había estado por siglos. En Génesis, él leó de Melquisedec y Salem, la ciudad llamada Salem y su rey Melquisedec. Después, cayó en manos de los jebuceos y ellos lo llamaban Jebús. Pero David sabía que esta ciudad era para el Señor y la primera cosa que hizo era tomar esa ciudad. Se dedicaba allí la ciudad de David que existe hasta el día de hoy. Trajo el arca de la presencia, conquistaba los enemigos y extendió el reino todo para la gloria de Dios. Deja todo ahora en las manos de Salomón para que terminara la obra que simbolizaría el reino de Dios, de Cristo. Habla de los materiales del templo de Salomón, de riquezas que nos es difícil aún imaginar, sea el oro, la plata, el bronce, las piedras preciosas. David tenía que ser un estudiante del tabernáculo del desierto, la tienda, para poder edificar el templo, como también nosotros debemos ser. Porque esos son símbolos de la realidad que nos ha llegado hoy. Pero podemos entender la realidad por estudiar los símbolos que representan esa realidad. Dijo David en versículo 3, tengo mi afecto en la casa de mi Dios, tengo mi amor ahí. Dijo él con el corazón que él tenía conforme al corazón de Dios. Unido su corazón con el plan eterno, como nosotros debemos también tener nuestro corazón. Él ilustraba físicamente lo que se llevará a cabo espiritualmente en el evangelio hoy en día y literalmente se llevará a cabo en el milenio. Empezando en versículo 6, adelante al versículo 8, la gente importante de su gobierno contribuyeron también junto con él. Vemos en sus salmos que David no solamente servía y alababa a Dios, sino que invitó a otros juntarse con él. Él era muy bueno para eso. Les motivaba a su pueblo en la voluntad del Señor. Lo veremos en los salmos. Unos cuantos. Salmo 34, versículo 3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Ves? David no está contento solamente alabar. Él quiere animar a mucha más gente que entra con él en las cosas de Dios. En Salmos 66, 8, dice, bendecir pueblos a nuestro Dios. Está animando a los pueblos. Bendecir a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Puedes verlo, 66, 8. Y voy a darte otros salmos si quieres apuntarlos como un boli. Salmo 95, 1 y 6. No lo voy a leer, solamente les doy la cita. Salmo 107, versículo 8. Salmo 117, versículo 1. Salmo 118, versículo 1, etc. Hay muchos más. Pero para darte un ejemplo de cómo David quería que otros entrara en esa gran obra, si lo puedo llamar así, la alabanza al Señor, para que él reciba gloria y lo tiene escrito para que nosotros en el siglo 21, podemos también seguir uniéndonos con David en las alabanzas. Qué cosa hemos entrado, ¿verdad? Una obra eterna, una obra que tiene un pasado, una historia tremenda. Entramos con gente de Dios de todos los siglos, David siendo solamente uno. Había Abraham, Isaac, Jacob, estamos en lo mismo, es el mismo reino de Dios. En versículo 9, estamos en el último capítulo de Crónicas, primero de Crónicas, entonces el pueblo se alegró porque habían contribuido voluntariamente porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor y también el rey se alegró en gran manera. Es una alegría entrar en esta obra de Dios, sea cuando sea, es un gozo como no hay otro en la tierra de participar con las cosas eternas. Se gozan por poder participar. En 2 Corintios 9, 2 Corintios 9, versículo 7, Pablo dice, Dios ama al dador alegre. ¿Te acuerdas de este versículo? Pero fíjate lo que os voy a decir. siempre he pensado que no solamente está declarando que Dios ama respondiendo al dador alegre, sino que el dador está alegre porque Dios le ama. ¿Lo habías pensado así? Dios ama al dador alegre, leemos. ¿Nos ama porque damos alegremente? no creo, no creo. Creo que hemos sentido el amor de Dios y por eso damos. Es una prueba que Dios nos ama cuando nosotros damos alegremente. Eso es lo que estoy diciendo. El pueblo igual que su rey se goza en él que es su Dios y también su corazón está conforme al corazón de Dios como fue su rey. Entramos en versículo 10 y seguimos adelante. No leyendo todos los versículos os voy a contar lo que acontece en estos versículos desde 10 hasta 21. David y su pueblo entran en una celebración que es sobre todas las celebraciones una que el cristiano conoce también. Los que tienen corazones conformes al corazón de Dios se alegran cuando la obra suya se adelante y él es glorificado. David se alegra. Bendice primeramente a Dios y después a toda la congregación. En versículo 11 concentra en el fruto de sus labios. porque rebosa su copa como lo hace Pablo a veces interrumpiendo sus enseñanzas. Este versículo sí quiero leer. Versículo 11 Tú y eso Señor está lavando la vida aquí. La grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad en verdad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra tuyo es el dominio Señor y tú te exaltas como soberano sobre todo. En medio de su charla con la gente David rebosa en alabanza. Pablo lo hace lo mismo en el Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas? Está dando con instrucciones concentra en dar instrucciones a la iglesia a un individuo y de repente empiece a rebosar su copa y empiece a alabar a Dios. Por ejemplo estoy ahora citando a Pablo desde Romanos 11 ha estado hablando de varios asuntos que tienen que ver con los judíos Romanos 11 33 y en medio de esta enseñanza él empiece a alabar y dice oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inescutables sus caminos alaba a Dios no puede esperar en medio de sus instrucciones alaba a Dios en primero de Timoteo ahora dando instrucciones a el individuo a su hijo en la fe Timoteo capítulo 1 versículo 17 y en medio de eso empiece a alabar por tanto dice al rey de los siglos inmortal invisible al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos amén estas son las porciones más ricas de toda la escritura David hace lo mismo aquí donde estamos estudiando como las multitudes en el cielo que Juan el apóstol vio David le atribuye magnificencia poder gloria victoria y honor al Señor le reconoce como el dueño del cielo y la tierra y como el rey de reyes excelso sobre todos versículo 12 por eso todas las cosas pertenecen a él lo voy a leer también versículo 12 de ti proceda la riqueza el honor tu reina sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos por eso todas las cosas proceden de él lo reconoce David y es el Señor que da a quien él quiera David tenía claramente la soberanía de Dios y que todos somos recipientes de su gracia y nada hemos iniciado por nosotros mismos dijo Pablo los corintios primero de corintios cuatro siete ¿qué tienes que no hayas recibido? pregunta a la iglesia ¿qué tienes que no hayas recibido? y sigue otra pregunta ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿entiendes eso? ¿entiendes lo que está diciendo? todo lo que tienes espiritualmente especialmente está hablando de cosas espirituales ¿dónde? ¿dónde viene? viene de Dios entonces ¿puedes gloriarte tú? ¿puedes jactarse de lo que tienes en tu mano como si tú lo hubieras producido? no lo has recibido es dádiva de Dios y no si no fuera por él no tendrías nada eso es lo que David también está diciendo aquí David alaba en medio de la congregación y porque tiene un concepto alto de Dios que todos debemos tener él se humilla en cuanto de su persona y en cuanto de su reino él está reinando bajo la poderosa mano de Dios y si no fuera por Dios él no es nada no acuerdas de donde viene David viene del rebaño él es quien cuidaba las ovejas de su padre y Dios le ha exaltado pero no tiene nada él que no ha recibido cuánto debemos tener esto presente para que no haya orgullo en nosotros ni en la iglesia como la tierra incluso la de Israel es de Dios es suya fíjate cómo se considera su estado allí versículo 15 lo vamos a leer porque somos forasteros y peregrinos delante de ti está hablando a Dios está en su tierra el reino que David había levantado había dado gloria honor a esa tierra y los que le está escuchando son israelitas pero como los llama David aquí forasteros y peregrinos en su propia tierra forasteros y peregrinos porque la tierra es de Dios no podemos jacarnos como la tierra incluso la de Israel es suya somos extranjeros y advenedizos su tiempo sobre la tierra es como una sombra jacobo escribió santiago en 4 14 que es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece así somos nosotros somos peregrinos aquí hemos venido a peregrinar en esta tierra en este planeta pero no vamos a estar aquí siempre la tierra no es nuestra ni debemos hacerlo nuestro ni se gloríe sobre las cosas contribuidas al templo porque él reconoce todo procede de él si ellos tienen riquezas si tienen oro si tienen plata si tienen bronce es que Dios les ha dado estas cosas estamos en un pasaje ejemplar para considerar el motivo número uno por nuestro estudio y que es formar un concepto alto de Dios por esta oración de David nos ayuda mucho tener este concepto debemos reiterarlo porque para que penetra a nuestro corazón para que sea nuestro lo voy a leer así otra vez versículo 16 oh Señor Dios nuestro toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre procede de tu mano y todo es tuyo esta no es poesía esta es la verdad y por eso debemos ver que todo lo que tenemos en la mano es prestado de Dios no es nuestro es por su gracia no solamente el hecho y el pensamiento tiene que ser correcto sino también la que motiva la motivación y es así cuando vemos a Dios por quien es él y a nosotros por quien somos voy a leer versículo 17 sabiendo yo Dios mío que tú pruebas el corazón y te deletas en la rectitud y yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón y ahora he visto con alegría tu pueblo que está aquí hacer sus ofrendas a ti voluntariamente lo están haciendo porque su motivación es dar gloria a Dios versículo 18 oh señor Dios de nuestros padres Abraham Isaac Israel preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti considera la historia David un gran ánimo para reconocer nuestra posición presente considerando el pasado que es una seguridad para el futuro Salomón tiene que hallarse dentro de este propósito que tiene historia y tiene futuro él tiene que hallarse dentro del propósito revelado de Dios en su Biblia y es donde tenemos que hallarnos también juntos con nuestras familias debemos hacerles reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros y debemos entrar en el plan eterno de Dios por eso estamos viviendo como extranjeros pasajeros en esta tierra la tierra no es nuestra no debemos intentar de hacerla nuestra todo es para la gloria de Dios donde él instruyó a toda la congregación bendecir al Señor en versículo 20 entonces David dijo a toda la asamblea bendecir ahora el Señor vuestro Dios y toda la asamblea bendijo al Señor al Dios de sus padres y se inclinaron y se postraron ante el Señor y ante el Rey tenía el privilegio de nombrarle su Dios y el pueblo respondió y se postraron en adoración delante de él versículo 21 y el día siguiente sacrificaron víctimas al Señor y le ofrecieron holocaustos mil novillos mil carneros y mil corderos con sus libaciones y sacrificios en abundancia por todo Israel en el Antiguo Testamento el centro de toda adoración son los sacrificios y aquí se ofrecen en cantidad eso nos hace pensar nos lleva en la grandeza de la cruz nos lleva a la cruz donde el supremo sacrificio se llevó a cabo donde la preciosa sangre del Hijo de Dios supera cualquier cantidad de todos los sacrificios del Antiguo Testamento la celebración del cristiano hablamos mucho de celebración en la iglesia hoy en día pero sepa que al centro de esta celebración está la cruz del Señor sacrificios el sacrificio eterno no tenemos la capacidad de calcular su valor porque el precio es infinito es la preciosa sangre del Hijo de Dios versículo 22 hasta 25 nos habla que después se inició una fiesta delante del Señor no es malo festejar en su presencia y manifestar el gozo inefable y glorioso como dijo Pedro primero de Pedro 1 8 gozo inefable y glorioso tiene el cristiano y se debe manifestar esta merece Dios y como es el costumbre con las cosas de Dios festejar alegrar gozarse confirmaron la coronación de Salomón por segunda vez en versículo 23 nos cuenta entonces Salomón se sentó en el trono del Señor ves que el trono de Israel es primeramente del Señor pero él está ahí como rey en lugar de su padre David prosperó y se y le obedeció todo Israel recibió la no debo decir Israel los mostraba por toda su historia preparando su pueblo para la venida y el reino de su rey sacerdote Jesucristo estoy hablando de los sacrificios que demostraba lo que ellos esperaban el rey sacerdote Jesús viviendo todavía David entregó el reino a Salomón y él se sentó sobre el trono y bajo la bendición de Dios prosperó desde este día recibió la obediencia del pueblo como debe ser cuando un líder demuestra una verdadera autoridad dada por el Señor no autoridad suya el reino de Salomón simbolizaba el futuro reino de Jesucristo y siendo así tenía que ser espléndido fue engrandecido en extremo con una gloria sin igual como el lugar santísimo ilustraba el trono celestial del Señor tenía que ser glorioso el símbolo mismo tenía que ser glorioso leeremos los últimos dos versículos del capítulo 29 son los últimos versículos del libro de crónicas 26 27 el tiempo que reinó sobre Israel David en Hebrón siete años y en Jerusalén reinó treinta y tres años y murió en buena vejez lleno de días riquezas y gloria y su hijo Salomón reinó en su lugar y seguimos leendo los hechos del rey David desde el primero hasta el último están escritos en las crónicas del vidente Samuel en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad con todo su reinado su poder y todos los acontecimientos que vinieron sobre él sobre Israel sobre todos los reinos en aquellas tierras en los últimos versículos tenemos el resumen del reino de cuarenta años de David y ahora iremos a primero de Reyes para aprender de lo que hizo en su vejez para tener una mejor idea de cómo preparó las cosas en sus últimos años para que continuara la obra que él había empezado él tenía celos para el señor y que esta obra siguiera adelante después de su muerte todo era para eso así que vamos a primero de Reyes ahora primero de Reyes y de aquí vamos a continuar capítulo uno de Reyes vamos a leer los primeros cuatro versículos para enterarnos un poco de cómo sigue la historia el rey David era ya viejo dice entrado en días y lo cubrían de ropas para pero no entraba en calor no le podía calentar entonces sus siervos le dijeron que se busque para mi señor el rey una joven virgen para que atienda al rey y sea quien lo cuida que ella se acueste en su seno y entrará en calor mi señor el rey se buscó a una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisak su 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 namita y la trajeron al rey la joven era muy hermosa ella cuidado ella cuidaba al rey y le sirvía pero el rey no la conoció o sea no entró ningún sexo en esta situación el cuerpo de David se envejeció aunque sus muchos pecados fueron perdonados las consecuencias de sus pecados no desaparecieron recuerda que cuando pecó tan horriblemente con Bezabé él confesó su pecado fue inmediatamente perdonado pero el profeta Natán le avisó de un futuro corrompida por las consecuencias de su pecado sin embargo la consecuencia que David ahora está experimentando lo viviremos todos este cuerpo este cuerpo terrenal y corrompido tendrá que envejecer y debilitarse nadie lo puede evitar y nadie escapará la muerte mira en Hebreos capítulo 9 versículo 27 de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez está establecido de cada cien niños que nazcan se envejecen todos y finalmente cien mueren es inevitable debemos pensar bien sobre el tema y estar preparado para aquel día la vida terrenal es triste no cabe duda el pecado ha causado daños terribles graves enfermedades sufrimientos catastrofes y separaciones el alma de David está al punto de dejar el cuerpo envejecido para partir e ir con el Señor el sistema de circular la sangre ya casi no funcionaba y no había manera de calentar el cuerpo tomando ventaja de la vejez y debilidad de su padre un hijo llamado Adonías y esta historia empieza en versículo 5 él se reveló y quiso usurpar el reino no solamente fue una rebelión contra su padre sino contra Dios ¿por qué? porque Dios había elegido a Salomón como el sucesor tales actos insensatos no resultarán él fue el segundo hijo es cierto después que Absalón y Absalón ya se murió y él como Absalón una persona hermosa su plan fue de juntar gente importante para conseguir su apoyo y en primer lugar tenía el apoyo de Joab el gran general y el sacerdote Abiatar y también estaba con él los demás hijos de David menos Salomón así que está obrando una política aquí de juntar gente importante para fortalecerse para que pueda ser rey pero es una rebelión contra la voluntad de Dios fuera de Jerusalén mataron ovejas y bajas para festejar su coronación pero por el otro lado había personas que no reaccionaban según la carne y esos fueron el otro sacerdote principal Sadoc y otro general Benaya Natán el profeta y otras personas grandes en el reino de David Natán sirviendo al rey como el representante de Dios observa lo que está sucediendo esta historia empieza en el versículo 11 y va hasta 27 observa lo que está sucediendo lo que está haciendo Adonías y se pone en acción de parte de la voluntad del Señor va a la madre de Salomón y la avisa que no solamente una persona no elegida está tomando el lugar de su hijo sino que también sus vidas están en peligro porque Adonías les quitarán la vida sabiendo él de la voluntad de Dios y tomando medidas para asegurar su reino se acabaría seguro con Salomón y su madre el plan de Natán es que Bethsabé entra en presencia de David a recordarle de su voto a favor de Salomón como su sucesor le avisará de lo que está aconteciendo y pues Bethsabé lo hace le anima a David a tomar medidas para corregir el problema y también entra en ese momento Natán para apoyarla el pueblo con Adonías ya le había proclamado rey pero los planes del hombre no pueden contra la voluntad de Dios así planeaba el hombre pero Dios no estaba en el plan y no puede resultar y últimamente así es con todo aquí en esta tierra todos los planes del hombre se acabarán y el plan de Dios seguirá adelante yo confío en eso y hermano mío que me escucha te animo a confiar Dios llevará a cabo sus propósitos así que nos animamos y pero mira mira Natán se mueve Natán se pone en acción esto no es para que vivamos una indiferencia no Dios acabará su plan no importa lo que hago yo si importa si Dios mueve por medios y nosotros tenemos que estar en unión con el fin con el propósito de Dios hay una enseñanza hoy en día muy fuerte en que la sabiduría se interviene y no importa lo que hace el hombre esa es una mentira es una falsedad nunca ha obrado Dios así nosotros podemos colaborar con Dios en las acciones y nos puede hasta costar la vida pero tenemos que estar involucrados nosotros la soberanía de Dios no quiere decir que nosotros no hagamos nada tenemos una responsabilidad rechaza esa mentira que te dice que no tienes que hacer nada que la voluntad de Dios se llevará a cabo si se llevará a cabo te garantizo pero yo quiero estar allí haciendo lo que Dios quiera que yo hago para colaborar con el desarrollo de su plan ¿estáis conmigo? tenemos que corregir algunos errores fuertes y populares que está entrando en la iglesia hoy en día bueno amigos que Dios que Dios te bendiga vamos siguiendo con esta historia vamos siguiendo viendo el plan de Dios no solamente en aquellos días pero como nos pertenece a nosotros hoy y que bueno que tenemos estas cosas escritas para hacernos saber cómo debemos portarnos en la iglesia en estos días que Dios te bendiga mucho hermano mío y hermana mía al participar con lo que Dios está haciendo son días importantes tenemos que ser personas llenas del Espíritu Santo para actuar en la iglesia en estos días y que Dios te bendiga a ti por estar involucrado en su plan hasta la próxima vez con lo que Dios Gracias.